hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de crypto mining game que recientemente ha actualizado a su versión v2 es como lo han llamado es la nueva estructura nuevos cambios nuevas formas de trabajar la página su esencia sigue siendo la misma pero ha evolucionado un poquito ha cambiado su forma de trabajar en este vídeo voy a explicaros todos los cambios que se han producido y os voy a enseñar pues cómo funciona ahora la plataforma de crypto mining game y cómo podemos conseguir cripto monedas con ella desde un pequeño repaso con todos los cambios ya entramos en la página y os digo y os enseño cómo hacerlo todo en el primer cambio más notable es el nuevo diseño de página que más o menos mantiene un poco la esencia pero actualizado un poco se han cambiado cosas del menú y lo que es el diseño la forma de ver la página ha sido modificada y se ve diferente el segundo cambio de ese world que es un juego para ganar dinero como podéis ver esto es una captura pero vamos ahora vamos a entrar en la en la página para ver cómo trabajar en este juego simplemente nos tenemos que mover gastar energía y conseguir recompensas haciendo estas misiones que son los iconos que aparecen aquí de las cripto monedas de energía y de cristales cripto jobs y cripto scripts esta es la nueva forma de hacer misiones que ahora se llaman jobs trabajos desde aquí pues vamos a antes teníamos misiones por nivel y ahora nosotros decidimos cuánta energía queremos cambiar a cambio hacer un trabajo y dependiendo de máximo que son 180 de energía de 1 a 180 vamos a obtener diferentes recompensas dependiendo de lo que hayamos gastado de energía el tiempo que se tarda en cumplir estas misiones es inferior con lo cual hemos ganado en ese aspecto cripto monedas que podemos ganar ahora han desaparecido algunas y se han mantenido otras es decir actualmente ya se pueden ganar bitcoin litecoin dogecoin das bitcoin cash ethereum y cripto game token que es una moneda que es propia de la plataforma tiene un nuevo sistema de mensajes que podemos ver pues todas las misiones que hemos actualizados novedades de las actualizaciones o comunicados de la plataforma mensajes con otros usuarios desde aquí podemos manejarnos y como último punto es importante de la personalización del avatar que esto no va a cambiar nada ni va a afectar en las ganancias que tengamos simplemente es pura estética y estamos aquí en la página cripto mini game como veis el diseño ha sido cambiado modificado hay cosas que vemos diferentes e importante pues bueno como veis aquí en el menú ahora los de energía que tenemos antes era de 1 al nivel que teníamos suele estar entre 1 y 20 más o menos y ahora es cada 10 minutos nos aumentan 10 puntos de energía hasta un máximo 180 yo mismo tengo 240 pero solamente es por algún bonus o alguna activación de alguna misión que he tenido y como podéis ver sus dos puntos los mantenemos la energía también la mantenemos y tenemos todo esto los cristales los que tocamos esto lo más seguimos manteniendo bueno pues el primer aspecto que tenemos es pues el word que hemos dicho que es una es un juego y desde aquí en word podemos movernos o enviar lo que viene siendo un drone y dependiendo de la distancia y del porcentaje que tengamos de acierto pues recibiremos la recompensa en este caso pues si yo quiero adquirir das yo lo que tendría que hacer una cosa importante si queréis trabajar que no haya problemas en este apartado no traducir la página que cuando traduce la página no a las acciones que tú le mandas no no funciona lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el cuadro que queremos ir podemos enviar un drone esto es el coste o movernos nosotros si nosotros decidimos movernos ahí está nos movemos aquí abajo se activan las misiones y aquí dice que va a tardar tres minutos y 50 segundos en llegar pues nosotros yo lo que hago es no cierro esta página porque puede que se resete y al volver a entrar esta misión no la podamos cumplir lo que vamos a hacer es en abrir una nueva pestaña y bueno pues cuando nosotros llegamos aquí y ahora ha sido a tiempo lo vemos vemos las recompensas y vemos que hemos ganado al visitar aquí vamos a ganar da si vamos a ganar pues alguna de las recompensas como pueden ser puntos de experiencia cristales cripto coins energía etcétera es más apartados que tenemos en cuenta pues si nos vamos aquí a home aquí pulsamos en home damos a jobs lo que tenemos es bueno las misiones que podemos completar misiones de cristales misiones de cripto coins de la moneda y misiones de cripto monedas aquí ahora mismo sólo tenemos tres es un cambio importante respecto a la anterior forma de ganar dinero en cripto mini game lo aquí yo tengo estas misiones activas ya bueno para reclamar vamos a reclamar las ya os enseño cómo trabajar en ellas en esta pues mira mandado 122 cristales y puntos de experiencia en este de aquí y hasta creo que nada más que un punto de energía me van a ver si aquí te dice un minuto pues un minuto es un punto de energía 3 cripto coins y en dogecoin que he pedido aquí dogecoin 180 de energía me han pagado 0,04 esto puede variar incluso he ganado 150 060 puede variar mucho del porcentaje del rol que tenemos aquí y en este caso también hemos ganado experiencia y ahora para gastar los puntos de energía que luego se van recargando cada 10 minutos lo que tenemos que hacer es por ejemplo yo quiero seguir ganando dogecoin le doy aquí a doge y digo quiero gastar 100 180 puntos de energía le damos a start el bot que simplemente no soy un bot lo que hacemos es un captcha esto se sigue manteniendo una vez que hemos hecho el bot que a cierto tiempo tenemos que hacerlo si queremos reclamar cualquier trabajo que hagamos dentro de la plataforma bueno llegamos aquí hemos dicho queremos ganar dogecoin decimos que gastamos 180 que es el máximo que nos permiten utilizar aquí mínimo 1 máximo 180 le damos a start y aquí nos dice que en 3 horas habremos completado el trabajo y podemos reclamar la recompensa nos quedan 53 puntos de energía pues yo lo que hago es gastarlo por ejemplo aquí en cristales 53 puntos de energía le damos a start y en 53 minutos podemos reclamar las recompensas bueno y esto es la nueva forma de hacer lo que viene siendo los antiguos trabajos que podríamos hacer los independientes en varios trabajos a la vez ahora pero aquí ahora aquí se dividen sólo en cristales cripto coins y cripto monedas y sólo podemos reclamar un tipo de cripto moneda aunque en este caso bueno tenemos más puntos de energía y se recargan 10 puntos por cada 10 minutos de tiempo de espera vemos que esto sigue avanzando le queda ya está ya ha llegado pues ahora lo que hacemos es dar a reclamar esto es la hemos estado en word le vamos a dar a la recompensa que nos lleva al sistema de mensajes que os he explicado antes los resultados que nos dan xp de experiencia nos dan 56 digamos a toshis de das un mega jackpot ticket 0,31 dh power y 23 cristales como podéis ver hacer esta opción es muy interesante porque nos dan bastantes recompensas y podemos ganar un poquito de todo dentro de la página por lo cual aprovechamos mucho lo que viene siendo pues todos sus apartados que nos permiten generar ganancias el sistema de bonus daily bonus también sigue funcionando y funciona igual aquí no ha cambiado absolutamente nada vamos a reclamar tenemos que hacerlo por multiplicado cuanto mejor más grande mejor y es haciéndolo todos los días aquí he mandado 6 de mini ring y a medida que vamos haciéndolo seguido vamos a multiplicar y ganar mucho más en esta recompensa aquí en skills tenemos puntos de skill que podemos mejorar programación hacking y cryptographic esto va ligado lo que viene siendo el juego de de crypto mini game y podemos actualizar por ejemplo en hacking quiero actualizar esta de aquí hemos gastado ese punto que actualizar programing aquí lo mismo este de aquí 4 este de aquí no puedo porque ya tengo que gastar 4 con lo cual podemos ir gastando estos puntos que también vamos a ir ganando completando misiones y esto lo que va haciendo es que en el juego pues vayamos teniendo mejores recompensas o más acierto los temas probabilidades de acierto y de esta forma pues aumentar el dinero que podemos ganar en cristo mini game y lo que es esto de aquí que es los avatares en los avatares podemos modificar yo ahora mismo sería el nivel 18 y podría cambiar a esta por ejemplo podría ser esa chica podría ser este de aquí podría cambiarlo es pura estética y no y esto yo creo que esta opción sólo está para la gente premium o élite la premio la podemos conseguir gratis teniendo mil o más de h power y élite es activándolo aquí busco pagando una membresía y te activaríamos ese nuevo nivel de usuario y bueno estos son todos los cambios espero que este vídeo os haya ayudado y servido para entender el nuevo funcionamiento de crypto mini game es una página que ha evolucionado que a mí realmente me sigue gustando mucho es una página muy interesante y donde si aprovechamos todas sus opciones podemos ir sacando de ganancias además siempre recuerdo que tenemos la opción de invitar a gente ganar comisiones con lo cual estaríamos aumentando pues el dinero que vamos obteniendo de la página ha dicho estar atentos a nuevos vídeos como este nuevas aplicaciones en llena tus bolsillos puntocom y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós